Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy vamos a hablar un poquito de fantasía. Antes de comenzar a recomendaros libros de fantasía, sobre todo para aquellos que os queréis iniciar en el género, quiero que hablemos un poquito de lo que es fantasía, de lo que yo considero que es fantasía y de lo que yo busco en un libro de fantasía. Y así entenderéis luego las recomendaciones que os vaya a hacer. Primero, ¿qué es fantasía? Pensad que la fantasía engloba cualquier detalle, en cualquier hecho, cualquier personaje, cualquier situación que destaque o que sea diferente de lo que estamos habituados y de lo que para nosotros es real. Por ejemplo, la manera más sencilla de saber si una novela es fantástica es cuando se desarrolla en un mundo que no es el nuestro. Estas novelas fantásticas se basan principalmente en esa construcción de mundo. Esta construcción de mundo puede ser completamente original o puede basarse en un mundo que sí que existe actualmente, pero al que elevaríamos ciertas cosas para que se amolde a la historia que queremos contar. También existen historias de fantasía que ocurren en el mundo actual. Son las que habitualmente llamamos fantasía urbana, que se desarrollan en ciudades actuales que conocemos perfectamente, pero con elementos sobrenaturales o con personajes que no existen en la realidad. Luego también tenemos que tener en cuenta que la fantasía proviene desde tiempos muy antiguos. O sea, que probablemente más tarde o más pronto o más en algún momento de nuestra vida literaria hayamos leído algo de fantasía. Si somos, por ejemplo, gente que nos gustan los clásicos y que hemos leído clásicos como son Drácula, como son Frankenstein, el retrato de Dorian Gray o la momia mismo de Anne Rice, si nosotros hemos leído cualquier cosa que tenga un elemento paranormal o de algo que no exista, como pueden ser vampiros, fantasmas, monstruos X, estamos leyendo fantasía. La fantasía abarca, a grandes rasgos, abarca lo que es también ciencia ficción y lo que es también terror. Lo que pasa es que el terror, teóricamente, que proviene más de toda la novela gótica, nos tiene que dar miedo, por eso se le llama género de terror, tiene unas pautas muy determinadas y nos tiene que sobrecoger, nos tiene que dar ese miedo. En novela fantástica no tiene por qué darnos miedo. Tú puedes tratar, puedes hacer una novela sobre vampiros o sobre fantasmas, pero puede ser divertida o simplemente puede ser un elemento que necesites para desarrollar la historia, pero no tiene por qué dar miedo. Entonces no sería una novela de terror, sería simplemente una novela de fantasía. También tenemos que tener en cuenta que la fantasía hoy en día confluyen muchos géneros. Eso permite, primero, desarrollar historias geniales, iba a decir fantásticas, pero sería muy redundante, pero eso nos permite también que disfrutemos más de ellas, sobre todo si somos asiduos a otro tipo de género. Si nos gusta el misterio y ese misterio tiene elementos fantásticos, pues nos gustará. Si nos gusta la romántica y la romántica tiene esos elementos fantásticos, nos gustará. Si nos gusta la novela histórica y cogemos novelas fantásticas que tengan viajes en el tiempo y que nos recreen esa época histórica a la que han saltado en ese viaje en el tiempo, la novela fantástica nos gustará. Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto el tipo de género que nos gusta, para podernos iniciar con aquel tipo de novelas en las que destaque o tenga parte ese género que nos gusta y así la aceptaremos más. Y luego también tenemos que tener muy en cuenta cuándo están escritas estas novelas y qué es lo que queremos leer. Primero, tendemos a pensar, sobre todo cuando no estamos familiarizados con el género de la fantasía, que leer novelas fantásticas se remonta a lo que es El Señor de los Anillos. Es lo primero que tendemos a pensar. El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica, en el que también interviene lo que es la magia, en el que hay un montón de elementos sobrenaturales o de personajes fantásticos que están basados en mitologías y que no existen en la realidad y que creó como una base, es una de las novelas que forman parte de esos pilares de la fantasía en la que luego muchas novelas se han basado para poder escribir esas historias. Estas novelas tuvieron su época y no sé si hoy en día existiría algún tipo de novela de ese tipo. Ya lo investigaré y ya miraremos lo que son novelas más actuales basadas en estructuras que no en clichés, sino basado en estructuras que ya existían antes. Para pensar en novelas de fantasía, tenemos que tachar de nuestra mente el hecho de que novela fantástica es igual a El Señor de los Anillos y tenemos que abrir nuestra mente a que cualquier cosa que sobresalga de la realidad ya es fantasía. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos que quitarnos de la cabeza que fantasía significa juvenil. Fantasía contada para niños, fantasía contada para jóvenes, fantasía contada para adultos. No es lo mismo pensar en una novela que está escrita para un público determinado a creer que la fantasía solamente es para gente joven o para niños. Tenemos que también tachar de nuestra mente todo esto, porque hay fantasía adulta muy compleja y que está muy, muy bien. También tenemos que tener en cuenta la época en la que está escrita esa fantasía y tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Porque yo os voy a recomendar series o intentaremos que sean también libros autoconclusivos tanto por el género que os puede gustar como por la época en la que están escritas. Porque, por ejemplo, si os gustan muchísimo los clásicos también tenemos la literatura fantástica más clásica. Y aquí no estoy hablando de novela gótica sino de lo que son más los orígenes de lo que es la novela fantástica sobre fantasía y sobre seres mitológicos en sí. Descartando lo que son los clásicos griegos de toda la mitología de la Ilíada y la Odisea y todo esto que también saben seres mitológicos y también se podría considerar que son de los orígenes de la fantasía. Sino que nos centraremos, por ejemplo, en lo que son esas novelas que se podrían considerar ya los inicios de lo que pensamos hoy en día que sería lo que es la novela fantástica. Hablaremos de los orígenes, de lo que son los clásicos. Clásicos que han sido los grandes pilares de la fantasía como puede ser El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, las Crónicas de la Dragonlance, libros así. Luego hablaremos de esos segundos clásicos en los que ya se incorporaron, por ejemplo, la dualidad entre el bien y el mal que antes no existía. Antes los buenos eran buenos y los malos eran malos. Entonces, si queremos iniciarnos en esa fantasía tradicional tenemos que tener en cuenta que los buenos eran buenos y los malos eran malos y hay un objetivo a cumplir. Y en cambio, luego hubo una evolución en la que los buenos ya no eran tan buenos y los malos ya no eran tan malos. Entonces, te podía encantar el personaje oscuro y ver que el personaje principal, el héroe, por así decir, ya no era héroe, sino que era un antihéroe. En este tipo de libros ya, por ejemplo, hablamos del famoso brujo Geralt de Rivia y luego ya hablaremos de la fantasía más actual, la que se está escribiendo hoy en día y la que a lo mejor nos puede gustar más. Pero claro, todo depende de lo que estéis buscando. Si buscáis los clásicos para iniciaros en esa fantasía clásica, si estáis buscando las obras de referencia o si estáis buscando la fantasía más adictiva y la más actual, la más moderna. Yo siempre recomendaré, sobre todo, la fantasía juvenil porque es la que está escrita más amablemente, que digo yo. Vale, teniendo, aparte de tener esto en cuenta, ahora tenéis que saber qué es lo que busco yo en un libro de fantasía. Ahora imaginaos que estamos hablando de cine y imaginaos que estamos hablando de cine de autor y del cine palomité, de ese cine vulgar, de ese cine que le gusta a las masas. Pues yo soy de cine palomité. Yo no me iré al cine a pensar ni a comerme la cabeza ni a tener una discusión trascendental sobre una película que he visto. Yo voy al cine a pasármelo bien. Si tú me pones una película que es un clásico o que tendría que verla porque es cine de autor, porque está muy bien hecha, tiene muy buena fotografía, todo lo que tú digas, seguro que a mí esa película me gusta y me encanta. Pero yo no voy a ir a verla. Yo voy a ir a ver el cine de palomitas donde yo me pueda distraer, donde yo pase un rato fantástico, donde me lo pase teta y donde se me olviden todos mis problemas, todas mis preocupaciones y salga completamente de mi realidad. Cuando yo leo, sigo la misma premisa que cuando voy al cine. Me gusta el libro simple, sencillo. Cuando hablo de libros simple y sencillo, no me estoy refiriendo a un libro que esté poco elaborado, sino al libro que normalmente los que entienden de literatura dirían que eso no es literatura. Esos son los que a mí me gustan. Me encanta la novela romántica, me encanta la novela fantástica, me encanta la novela de ciencia ficción, todo lo que sea mundos maravillosos y donde me lo pase estupendamente. Eso es lo que yo busco en un libro. Y cuando yo busco un libro de fantasía, pues también busco eso. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta, me gusta, simplemente. Entonces, todos los libros que sean tipo Señor de los Anillos, me gustan. Los libros que me entretienen y me lo hacen pasar bien, los disfruto. Por eso me suele gustar más la novela juvenil. La novela juvenil suele ser una novela muy positiva. Suele tener personajes muy bien tratados, personajes que están muy bien, personajes que suelen superar conflictos, personajes duales, que si tienen esa dualidad te hace pensar. Suelen haber romances que están muy bien, suelen salir brujas, que me encantan las brujas, suelen haber magia, me encantan los libros basados en magos y magia. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en un libro de fantasía? Lo primero de todo es que me entretenga. Que sea un libro contra más adictivo, mejor. Pero ante todo, he de disfrutar de su lectura. La trama tiene que ser interesante. El desarrollo de personajes tiene que estar muy bien. La pluma del autor tiene que ser buena. Aquí ya no estamos hablando de que los libros estén bien o mal escritos. Si los libros están mal escritos, ya es que son malos. Ya no te hacen disfrutar de la lectura. Lo que estoy hablando es una manera de escribir. Son esos autores que consiguen envolverte y disfrutar ya con lo que estás leyendo. La trama puede ser más buena, puede ser más mala, puede tener más giros o menos giros inesperados. Pero la manera de narrar el autor ya te envuelve y ya te entretiene. Ya lo estás disfrutando. Si encima los personajes están bien construidos y disfrutas con ellos, mejor que mejor. Si la trama es interesante, muchísimo mejor. Si encima hay giros y el final ya es sorprenderte, ya es la leche. Ya entonces tiene el 5 sobre 5 y es el que recomendarías 100%. Es lo que digo yo. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta lo que a mí me gusta y lo que busco en una novela y que tengáis presente lo que es fantasía y que probablemente ya hayáis leído fantasía, a partir de aquí os voy a empezar a hacer recomendaciones. Y vosotros tenéis que saber escoger entre todas las recomendaciones que yo os dé cuál es el que se ajusta a vosotros y con el que realmente os podéis o no iniciar porque ya lo habéis hecho inconscientemente, pero sí adentraros un poquito más en lo que es el género de la fantasía. Hasta aquí lo que es para mí la fantasía y lo que busco en un libro de fantasía antes de empezaros a recomendar. Si después de lo que os he comentado, lo que os he dicho sobre novela fantástica y lo que yo busco en un libro de novela fantástica creéis que yo os puedo recomendar algún libro que os pueda interesar, os animo a que veáis los libros de recomendaciones que haré a partir de la siguiente semana. Puede estar muy bien si seguís esos vídeos y leéis alguno de los libros que os recomiende me lo comentáis y me lo decís en comentarios y podemos incluso debatir porque ya os digo y os dije en el vídeo anterior que aparte de lo que yo pueda opinar o de lo que yo pueda pensar sobre el género de la fantasía, para gustos se hicieron los colores y un libro que a mí me encante o yo crea que os puede gustar a lo mejor a vosotros no os gusta. Pensad primero si el género que os he recomendado se ajusta a vuestros gustos, si os gusta la manera que tiene de escribir el autor y sobre todo muy importante si el momento en el que habíais cogido ese libro es el momento en el que tenéis que leerlo o es mejor aparcarlo y cuando nuestra situación y nuestro ánimo cambie volverlo a retomar. Hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que sigáis mis recomendaciones no me enrollo más un abrazo a todos que tengáis muy buenas lecturas y hasta el próximo vídeo un abrazo